El ritmo tiene color, Ministerio de Cultura, presenta Concierto Tributo a la Cultura Afro, Negra, Raizal y Palenquera Quiero presentarles en este momento a una mujer, como todas las homenajeadas y todos nuestros artistas, maravillosa Es heredera de una tradición bien especial, de la tradición del bullerengue Tradición que iniciaron su abuela, su bisabuela, su tía, toda su familia Es decir, esta mujer no tenía escapatoria Su fama y su canto la ha llevado a darle la vuelta al mundo Ella nació en San Cayetano, en el departamento de Bolívar Pero hace más de 30 años, su casa, como dice ella, que es la de todos Está ubicada en la vereda Palenquito Camino a San Basilio de Palenque ¿Ya saben quién es? Tiene la sabiduría de la madre, de la esposa Es buena vecina por encima de todo Una cantadora desde siempre Su voz es reposada, es segura, es tranquila Y yo no tengo más para decir que con nosotros en este tributo está Petrona Martínez En el año 39 Nació Petrona Martínez Su familia la pechille Y es reina de las mujeres Y es por eso que ella quiere De que su papá le cante La cosa de cuando antes Como fue que ella nació Niña es que tu madre y yo No quisimos mucho antes Y ella se quedó triunfante Cayetano se arrepiró No va mi rosa No va mi rosa No va mi rosa ¡Vamos! ¡Vamos! El Tongo Noa 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 El Tongo Noa